Voy a tomarme 10 minutos o un poco menos para explicar lo que mi amigo Gabriel quiso explicar de este espectáculo llamado Francamente Franco. Es cierto, en la mesa de algunos de ustedes no teníamos papelitos para darles a todos. Hijo de puta, resma de papel está casi en 25 mil pesos. Y pues no va a ser uno tan marica ahí. Yo voy a dar todo de mí. Ya lo estoy dando. El hecho de tener, hijo de puta, como nueve prendas puestas, la esqueleto, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Y estoy sudando, esto no es utilería, esto no es... Y con este COVID que me dio ayer. No, mentira, vieja y mentira. Ay, señoras, ¿hace cuánto no lo sacaban más o menos a la calle? Ay, señor, es bromeando, es bromeando. Ayer hice este chiste, esto no es mentira. Hubiesen cámaras, ayer estaba yo en el Teatro Tolima en Ibagué, hice este chiste. Y eso estaba en la mierda. De quien conozca el Teatro Tolima en Ibagué, es como el Jorge Luis del Gaitán. Es un escenario alto y la primera fila de personas está en la mierda. O sea, hice este chiste y había dos viejitas que fueron al show con tapabocas. Mil personas, y fue puta, 998 estaban como ustedes y las dos viejitas las tiraron con tapabocas. Y hice este chiste y yo lo vi todo. Y se levantaron de una y se salieron. Sí, como 10 minutos duré bulimiándolas. Yo, ¡eh, buen papá! Igual están por morirse. Ah, la nace, claro. Ya, eran dos señoras, diga ustedes. Que eran viejas, manita. Deja de ser 40, 42 años. La fila. Acuchas, pero usted, no señor, usted está parado en la raya. Habrá preguntas que de repente no pueda contestar, o sea, no soy perfecto. Y es que el público y el colombiano, y fue puta, si yo hago esto en Noruega, sé qué tipo de preguntas voy a recibir de la gente. Pero esto no es Noruega. Máximo, habrá gente de Lisboa, de Suba, de Suba y de puta, de verdad. Hay gente de Verraca que alza la mano y dice, yo voy a preguntar. Y qué lindo que a manera de tabú, hoy, iniciáramos con alguien que levante la mano. Ya hay la primer mano. Porfa, alguien de logística o alguien. Si no se ruban el puto micrófono, pásenlo así como hacia uno en el colegio. Sí, la otra vez pasamos una y era Sony y llegó hasta la mitad. Volvieron para atrás, no me lo dejen caer, pero me toca apagar. El señor de atrás, ¿a quién va a preguntar? ¿Y nos vamos? Ah, vengan, se tiene buena voz. Háganle, papi. ¿Cuál fue el momento más difícil de mi carrera como comediante? ¿Sigue que hay gente malparida? O sea... Yo comencé a contar a hacer cuentos en el año 96. Ahí pueden comenzar a hacer cuentas de pa' atrás. Yo comencé a los 19 años. El que sea un putas en matemáticas, papi, ya hizo cuentas. Comencé en el 96 y tenía 19 años. Ahí dije mamando a los del Sena, hijueputa. No, ¿cómo nos va a poder arrestar de pa' atrás? Pienso y se me viene a la cabeza y es de haberle dicho a mi mamá que iba a vivir de contar chistes. Porque en mi casa mi mamá quería que yo fuera médico y mi papá quería que yo fuera abogado. Y terminé el bachillerato y, hijueputa, les dije, quiero ser cuentero. Y papá la primera pregunta que hizo, ¿qué es eso? Y yo, papá, la cuentería es contar historias para que la gente ría, lloren, piensen, reflexionen. Y después yo paso una mochila. Y mi papá tirándose las de holandés, hijueputa, y es de acá, de Caparrapí. Y llega y me dice, ¿qué es mochila? Entonces mi mamá, que es peregrina, le dice mochila. Pues mochila era donde usted guardaba la hijueputa flauta. Cuando usted en los buses cantaba. Ah, papá, es que una mamá sale en defensa de uno. Papá dijo, no, pero usted tiene la oportunidad de estudiar. Tiene dos papás que harán lo que sea. Para pagarle sus estudios. Y lo hicieron. Y estudié. Y llevo ya 17 años pagando un hijueputa préstamo del ICT. Chisma, mi papá, yo sé que él me está escuchando en el cielo. Vamos a hacer lo que sea para que estudie. Me hizo la fila del ICT. Entonces entré a estudiar a una universidad. No voy a decir cuál porque van a decir, ay, hueputa, chicanero, pirote, tendrá mucha plata. No. Entré ahí a estudiar a la pedagógica. Y comienzo a estudiar disque educación física. No, 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 comas mierda. Usted sí tiene que saber dónde se ríen y dónde no. Yo sabía que esta puta función va a ser más difícil. Papá, ¿usted vino, fue a comérsela besos o a ponerme cuidado, marica? Yo también no dejaría de besarla, pero ya, marica. Otro beso y me vengo. Y yo comienzo a estudiar educación física. Obviamente no me gradué. Me pasé para otra universidad. Yo tenía, yo he sido muy inteligente. Veanme. Universidad que pisaba, universidad que aprobaba el examen. Hasta que mi papá llegó y dijo, ay, no va a ser capaz de pararse en la que era mi sueño, que mis hijos estudiaran. Porque su hermana tampoco pudo. Y papá quería que nosotros, su hija y yo, nos presentáramos, pasáramos en la nacional. Su hija no pudo, su hermana no pudo. Y tocó invertirle no sé cuánto billete a la universidad de ella. ¿Saben a qué se refería con cuatro billetes? Como tres buses más. Papá ira al hijueputa y dice, tex, lo mismo, miren. Le dije, pues no, cucho, ya no me aguanto más sus humillaciones. Usted sabe que universidad que yo piso, universidad que me quedo. Me presento a la Nacho y fui y me presenté. Para sociología. Lunes de clase, martes de clase, semana de inducción. El viernes vi que nadie fue a clase. Claro, todo el mundo estaba en la perola. Y yo, pero ¿qué pasa? Los viernes no hay clase, güey. Puede puta, esa no es la Nacho, donde estudia todo el mundo. La gente es juiciosa y todos los viernes. No, sí, Franco. Lo que pasa es que a la una todo el mundo corre para la perola porque allá llegan los cuenteros. Yo fui para allá, eché para la perola, me senté. Compré ahí en el Wimpy. Era una antigua panadería, una antigua cafetería que había en la nacional que la llamaban el Wimpy. Compré un sándwich, una gaseosa y me puse a escuchar a los cuenteros. Cuando se acabó la función de cuentería, como a las 7 de la noche, me le pegué a un comediante mechudo y fue puta así, con aretes. Disculpe, señor, ¿cómo me le va? Yo voy con 17, 18. Me dijo, mucho gusto, ¿cómo le va? Héctor, es más hurtado. Escucho. Dijo, Héctor, es que yo no soy cuentero ni nada, pero yo quiero saber si el próximo viernes me deja hacer un cuento. Es que yo escribo cuentos. Me dijo, ándale, bienvenido. Y llegué el otro viernes, papi, a la una. Estaban todos los siete cuenteros ahí. Yo, buenas tardes. ¿Qué quiere? Lo que pasa es que yo le pedí el favor al señor Héctor Hernán. Ah, sí, pero es que usted nos tiene que primero hacer una audición a nosotros. Perdón. Para pasar a que la gente ría hay que hacer audición. Sí, porque nosotros somos los cuenteros de acá y tenemos mucho tiempo. ¿Usted se imagina hacer una audición a siete cuenteros? Eso es un momento muy difícil de mi carrera. Ahí ya le he dicho dos momentos a los hijueputa. Entonces Héctor Hernán Hurtado salió a favor medio y dijo, oh, cuál, cuál, cuál audición. Le dijo así a un muchacho en tal Henry. No, deje así. Voy a pasar de primeras. O sea, ellos eran los experimentados. Deberían pasar primero para que yo no coja al público en frío. Me tocó de primeras. Eso es un momento muy hijueputa de mi carrera. Y pasé. Yo me sabía un cuento de Mario Benedetti. Que está en un libro que se llama Cuentos Completos. Un cuento que se llama El Otro Yo. Y arranqué. El otro día llegué a mi casa y me acosté y ta, ta, ta. Y de las 400 personas que había, yo me di cuenta que a los 30 segundos de haber abierto la jeta quedaban 12. Parce, momento difícil comenzar, como en todo. Cuando tienes que hacer la fila, así lo llamo yo. Cuando tienes que entender que si quieres cumplir sueños con lo que quieres hacer en tu vida, hay que hacer la fila, hay que pedir permiso, hay que esperar, hay que hacer antesala. Pero cuando uno la lucha y persiste, vea. Todo bonito. No, 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 espere, no, no. ¿Cuál es la clave para que una relación funcione? ¡Guau! Es una pregunta que rápidamente nos remonta al tema del amor. ¿Son pareja ustedes dos? ¿Cuánto llevan? ¿Tres años? La cogió como a los nueve usted. Es una niña, papi. No, mentira, creo que es como mayor que usted o la bonita tu nombre. Valentina. Valentina. ¡Guau! ¿Y su nombre, papi? Nico. Uy, no, pues que son dos nombres chimpas, tenemos de maricadas. Distinto me hubieran dicho Your Lady, Brian. No, no, no. Valentina. ¿Cuánto llevan? ¿Dos años? Tres. Tres añitos. Genial. Hay romance de parejas. Hay amor de familia. Hay amor de amigos. ¿Ustedes dos son amigos? Porque también son amigos míos. Hay amor de amigos. Uno ama a los amigos. Pero el amor que más pulula y que más hay es el amor de pareja. Buenas noches a ustedes dos muchachos. ¿Cómo están? Papi, tranquilo que nadie los va a joder, nadie va a chimpiar. Se están pagando los suyos. ¿Cómo pasa su nombre? Carlitos. Carlitos es el tuyo. Brian. Uy, gonorrea, Brian. A ti. Brian. Vienen los dos, ¿cierto? ¿Y hay algo ahí? ¿Pasa algo? Amigos, amigos. Por ahí comienza la maricada siempre. Amigos, iba de puta y a las cuatro de la mañana. Marica, qué hinche. Oiga. Oiga, pero si era de mil, pero no quitarse los boxes. Lo digo por experiencia. No, mentira. Señora. Señor. ¿Cómo, cómo? No igual. No, usted, ¿en qué putas anda? Estoy contestando una pregunta ahí. Con respete, papi. Si quiere ahorita levanta la mano y haces tu pregunta. ¿Usted todavía le funciona? De una vez, de una vez a la niña que está por ahí, que sabe de quién estoy hablando. ¿Por quién, quién, por quién? La pregunta es de puta papel para su mierda. Su pregunta está más chingada. La clave del amor. Ni qué mierda de pregunta. Gracias por preguntar, perro. Que así saco de la duda a esta chiquilla que está por ahí. Sí funciona, pero no igual. No igual. ¿Perdón? Certificado por la tía. ¿Qué? Chévere. Funciona, pero no igual. Papi, aquí si hay los manes mayores de 40 años y las mujeres que hayan que tengan a su lado al amor de su vida que es mayor de 40 años, saben que no voy a mentir en lo que digo. Solo es que uno toque los 40 y uno comienza a tener cambios. Yo he tenido dos cambios que digo, pero ¿cómo, hijo de puta? ¿Por qué? No de tamaño. De tamaño sigue ahí, pero cogí una comba como así. Ay, coge, coge una comba, coge una comba, coge... No, hijo de puta. Y yo, pero ese malparido, ¿para dónde quiere coger? ¿Para dónde va? ¿La quiere cambiar con el páncreas? ¿Dónde quiere hacerse? Es una comba, hijo de puta. Ay, coge, coge, coge... Ay, no vas a decir que esto es el único en comba. Ay, coge, coge, coge. Señor, buenas noches. Yo noto así a la ligera de que usted y yo... De pronto soy mayorcito que usted, pero no muchos. No sé por qué siento que somos contemporáneos. ¿Cómo es sus años? ¿Cuántos? Ay, no, le dije 45, soy mayor que usted dos años. Quiero que sea honesto en una pregunta que le voy a hacer. ¿A tu lado izquierdo quién está? ¿Tu esposa o al lado? ¿Tu esposa? Señora, yo quiero usted que con la cara... Solo con la cara, usted no tiene que hablar. Cuando yo responda la pregunta, yo quiero que usted solo con la cara. Y mirándome a mí, me exprese si el señor está diciendo la verdad o no. ¿Cómo es su nombre? Ay, le dio tos al señor, ya no puede responder. Ya no puede responder la pregunta. ¿Camilo? Andrés. 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 Su confidente. Su mejor amiguito. El níquel de su níquel. ¿Está igual de recto que hace 25 años? ¿Con coma? Uy, y la cosa bosteza. Eso es honestidad. El aplauso es para ellos. Pipi sin coma igual que está. Claro. Pipi sin coma es como codo blanco. No hay, no existe. Codito blanco no existe. Ah, ¿ustedes se han pellizcado en el codo y no duele? ¿Sabían que eso es una cosa curiosa del cuerpo? Pellízquense en el codo y no duele. Ay, me queda mucho tiempo libre a mí. ¿Y sabían ustedes que el forrito que cura el pipí, llamado prepucio, si usted se pellizca, ve el culo del diablo. Ruele con un huevo de puta. O sea, el cuerito del pipí no es el mismo cuerito del co. Que se parezca. Y lo digo porque una vez, yo en tu vida no había toda detallista que estaba... Bueno, estaba... Y yo no sé por qué el puta se abrió los ojos. Y yo le estoy mamando el co. No, no. No. Ay, la piel es... Es marica mirándose. Listo. Pregunta respondida con la rea. Gracias. Vamos a coger otra. Lo de la clave del amor, no. Pregunta tan chimba, hijo de puta. No.